entonces vamos a comenzar el entrenamiento les quiero pedir de todo corazón que pongan mucha atención para la gente que es más nueva probablemente usted a primera no lo va a entender muy bien no se preocupe para eso está muy bien acá voy a pasar a mi otra pantalla creo que está muy frío el aire ok entonces ya debería estar viendo mi pantalla ahí por favor si me indican en el chat se lo agradecería este el plan de pagos de nuestra compañía santiago saludos se ve bien muchas gracias muchas gracias entonces tenemos acá plan de compensación selectivo híbrido optimizado olvídense del del nombre a un nombre bien bonito sin embargo lo que vamos a entender hoy día es como nuestra compañía nos paga ya quizá usted muchas veces le han dicho hoy es que eso como funciona esto funciona así acá mucha gente le dice cómo funcionan las redes de mercadeo pero cuando usted analiza esto que es el plan de pagos es cuando usted realmente se da cuenta cómo funciona las redes de mercadeo y cuál es el nivel de exponencialidad que puede tener dentro de tu vida y bueno aquí más que nada si usted lo quiere leer después se los voy a compartir o de hecho lo tienen dentro de su oficina virtual en la sección de bibliotecas hay documentación y usted lo puede descargar este nuestro plan de pago y les voy a mostrar el índice primero el glosario que hay algunos términos que usted debe entender para que es adecuada al lenguaje por así decirlo de nuestra compañía te habla el punto número 5 de embajador mind y bio que es independent business owner paquete de servicios educativos mind ciclos de negocio y cálculos de comisiones es muy importante esto si usted quiere cobrar bono beca cliente bono beca y vos recuerde que quienes hacemos la distribución también somos embajadores también tenemos beca los bonos residuales que es lo que nos pagan cada 15 días el bono de enfoque que se pagan las en la segunda tercera que semana de diciembre que es un bono acumulativo a lo mejor mucha gente no lo conoce que es para los gente de 50 los 100 mil y los gente 3000 se acumula un 10 por ciento extra de tu cheque cada ciclo y te lo acumulan hasta la mitad o si la mitad de diciembre y te lo pagan es como un bono de navidad está espectacular muy bien pensado tenemos también el bono viaje que por ejemplo ahora nosotros estamos yendo al siguiente bono viaje en cusco al sergio en 10k nos pagan dos personas en la persona que es del código principal y acompañante no estamos yendo con maxi junto con daniela y como no ha pagado todo decidimos también tener la oportunidad de invitar a mi mamá y mi mamá está viajando por primera vez al extranjero y nos estamos llevando allá con todos los gastos pagados va a estar en el mismo hotel que nosotros bastan es un hotel espectacular de hecho los tres días nos está saliendo cerca de mil dólares así que es una muy buena inversión para para que ella se quede disfrute expande el contexto y además la compañía nos va a llevar a machu pichu todo pagado también así que espectacular está el quinto punto que es el bono auto que si ustedes dieron nuestras redes sociales nosotros somos ganadores de un bono auto tenemos un bm bx 1 pagado por nuestra compañía y también álvaro garrido que es uno de nuestros grandes amigos y líderes de nuestra organización también acaba de comprar su bmw también un sedán espectacular igual que nivel de crecimiento usted puede ser esa siguiente persona por favor envíenme un 5 a través del chat si usted va por ese bono viaje por ese bono auto de seguro usted si está viendo este plan quiere enfocarse en eso ahora vamos a ver rápidamente el glosario de los términos de main cliente que es un cliente es aquella persona natural o jurídica que adquiere productos o servicios main cuenta con un usuario y contraseña usted si usted ya tiene usuario y contraseña usted ya es cliente de main para acceder a los productos o servicios main cuenta además con un código de referido todos los que iniciamos dentro de main tenemos una idea un código de seguro usted lo ha visto muchas veces desde que se inscribió inició puede obtener una beca también pero no está facultado para generar comisiones un cliente no cobra comisiones obviamente si usted va a un supermercado y es cliente de un supermercado usted no va a ganar comisiones por las ventas que tiene el supermercado usted es parte de las ganancias que tiene su marcado al ser cliente pero si usted quiere ser parte de la distribución es ser un sub distribuidor por así decirlo de un supermercado y que sus clientes compren y usted ser intermediario ahí usted empieza a generar ingresos eso es lo que explica este plan de compensación un cliente podrá hacer un upgrade un upgrade o subir de condición a ibi o sea ser embajador este quiere decir independent business owner en inglés en español es dueño de negocio independiente siempre que adquiera un paquete hay vio el hay vio cuesta 9 dólares con 99 al mes ahora la diferencia entre un cliente y un cliente becado es la siguiente un cliente becado es aquel cliente que refirió a dos clientes por favor envíen un dos a través del chat si entiendes esto un cliente si tú eres cliente no recibo sino que solamente cliente y refieres a dos personas en los últimos 30 días de que se te acabe tu paquete o sea si tienes un paquete de tres meses debes firmar esos dos en los últimos 30 días y eso de ahí aplica para lo que según los paquetes que ellos consumieron que tú tienes beca aquí el cliente que refirió a dos clientes directamente y obtiene el producto y o servicio gratis por un determinado periodo se le considera activo pero durante su temporada la beca no genera volumen personal para efectos del plan de compensación obviamente usted no va a ganar dinero porque sigue siendo clientes como si usted recomendar a uber a usted le van a dar viajes gratis nuestra compañía al que usted al ser cliente y recomendar también es lo mismo no es un viaje pero si te da en educación gratuita no sé si me van siguiendo hasta acá por favor de sí 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 eso es lo mismo que decimos acá pero demos un damos un segundo segundo ok ya estoy de vuelta ahí sí entonces aquel cliente que refirió a dos clientes directamente obtiene y obtiene el producto o servicio en este caso es servicio gratis por un determinado periodo se le considera activo igual cuando usted tiene becas se le considera que usted está activo porque está becado no necesariamente usted está pagando eso es lo que son considera cuando alguien está con sus servicios activos hay dos formas de tener sus servicios activos una vez que usted pague un periodo de un mes tres meses un año o lo otro es que usted se ve que si usted refiere a dos personas por ejemplo que tienen un paquete de un mes usted tiene 30 días de beca si usted refiere a dos personas que tengan paquetes trimestrales como mínimo mínimo dos personas trimestrales usted tiene beca por 60 días y si usted refiere a dos personas que tengan paquetes de un año usted tiene que por 180 días cuántos son los ciclos de negocio nuestra compañía como cualquier empresa no sé si usted ha trabajado en ventas hay personas que hayan trabajado en ventas dentro de la sala así me pueden ayudar en el chat hay personas que ya hayan trabajado en ventas de afp de seguro de planes de telefonía de ya por ejemplo francisco está por ella los periodos de volúmenes de ventas por ejemplo cada cuánto los calculan las empresas de telefonía ente el movistar claro para sus vendedores no sé si alguien que haya trabajado en alguna así en afp ya súper cuántos son los periodos de volúmenes de ventas te miden el mes cada 15 días cada una semana cada 10 días cada cuántos son los ciclos de volúmenes súper qué quiere decir esto por ahí francisco por ejemplo lo explica él trabaja en afp y cada 30 días ellos acumulan volúmenes de ventas y en relación al volumen de ventas les pagan comisiones no sé si me van siguiendo con esto por favor envíenme uno a través del chat si me va entendiendo esto es importante que lo entienda el periodo de negocio el ciclo de negocio significa que durante todo ese periodo de días teniendo un inicio y un final que sea específica especificado que se los voy a mostrar todo ese volumen que usted condense en ventas es un volumen que usted va a comisionar usted va a generar comisiones siendo un distribuidor obviamente ya les voy a compartir ahora para que sigamos entonces por ejemplo el periodo el ciclo de negocios es el periodo que sirve para contabilizar el puntaje generado por los embajadores mind ibo y determinar los rangos alcanzados de acuerdo al plan de compensación los ciclos de negocios son quincenales o sea cada 15 días inicia los días 31 o 1 de acuerdo al mes o 20 o 28 me imagino en febrero porque es recién esto lo actualizarán los días 15 y 30 lo actualizaron recién ahora hace un mes aproximadamente y del 1 y el 1 y 16 de cada mes terminan los días 31 1 y 16 de cada mes y terminan los días 15 y 30 de cada mes respectivamente a modo ilustrativo que es este ejemplo que tenemos acá supongamos que el ciclo número 1 inicia el 31 de marzo y el cierre de ese ciclo es el 15 de abril y si usted hace lo mismo acá de iniciar el siguiente ciclo el 16 de abril y finalizaría el 30 de abril el 1 de mayo inicia el siguiente ciclo el tercero y el 15 de mayo finalizaría el siguiente y así sucesivamente lo que usted acumula por ejemplo en el ciclo 1 entre el 31 de marzo el 15 de abril todo ese volumen de ventas en lo que usted va a estar comisionando una semana después aproximadamente entre 7 a 14 días después pagan las comisiones aunque regularmente las pagan antes pero ellos en el plan de compensación acá especifican que que se toma más tiempo no sé si entienden esto tiene alguna duda con esto antes de seguir con el con el vídeo me interesaría que que puedan escribir si es que tiene alguna duda o consulta acerca de este punto en específico porque voy a seguir si no hay duda acerca de esto voy a continuar si les voy a compartir el pdf les voy a compartir el pdf se los voy a enviar al whatsapp no sé si alguien tiene dudas consultas hasta acá saludos cami yo dice super escriban la duda para ir para ir por lo menos avanzando por mi entera si alguien tiene dudas por favor escríbalas plan de compensación si una sesión que se está transmitiendo queda grabar nuestro canal de youtube el pek si no lo estoy no estás suscrito suscribas al canal activa las notificaciones tenemos un canal donde se transmiten todos nuestros entrenamientos completamente gratis quedan en youtube qué pasa si no refiero a dos personas termine mi plan no pasa nada se determina los servicios si si tu interés no es ser becada puedes seguir pagando y normalmente la gente paga por su educación que lo normal es lo tradicional que la gente pague por su educación pero si tienes dos clientes te va a salir gratis o sea que ahí tienes que compensar o hago el trabajo para tener dos clientes y no pagar o definitivamente no hago el esfuerzo necesario y lo pago uno puede ser el embajador sin tener resultados todos comenzamos como embajadores sin resultados todos todos no hay nadie que haya comenzado con resultados tengo comprar otro igual o mayor pues el paquete que tú quieras por lo menos a mí lo que me se viene a la cabeza es que si tiene el presupuesto entre más meses compras te va a salir más económico si es que realmente está enfocada en estudiar si es que realmente está enfocada en estudiar obviamente si si estás construyendo la red necesitas tener los servicios activos aunque sea el paquete un paquete básico de un mes pero no es conveniente sale mucho más costoso no sé si se han hecho las matemáticas que sale mucho más costoso tener un paquete de un mes que pagar paquetes trimestrales anuales matías dice al ser becado igual se puede ser embajador si yo soy embajador becado yo no estoy pagando por mi servicio y generamos 11 mil dólares al mes actualmente más bono auto bueno con eso también se paga el bono auto que nos llegan mil dólares extra al mes y de hecho hasta mí mí hay vio lo pagué anual en febrero entonces tenemos hasta febrero del 2023 y nos costó 60 dólares el año ahí les voy a comentar a veces hay promociones y uno tiene que aprovechar esas comisiones esas esas comisiones bueno esas promociones para las comisiones ya no sé si hay más preguntas buenas preguntas buenas preguntas se entiende entonces que donde inicia un ciclo y donde finaliza al día siguiente inicia el día el ciclo siguiente y finaliza el 30 y al día siguiente inicia el ciclo siguiente y finaliza el 15 y al día siguiente inicia el siguiente y finaliza el 30 y el 31 sería el día siguiente donde inicia hasta el 15 se entiende eso ya no se puede pagar nada no ya no se puede pero probablemente van a lanzar de nuevo probablemente digo no sé mi desconocimiento probablemente en algún momento podría lanzar esa 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 promo por estuvo súper buena no ahorramos el 50% tomé el curso de ecommerce puede ser embajadora pasado pero pasado un mes desde que compré el curso es una pregunta o es una afirmación tomé el curso de ecommerce puedo ser embajadora pero pasado un mes desde que compré el curso es una pregunta puedo ser tomé el curso de ecommerce puedo ser embajadora pero pasado un mes desde que compré el curso tú puedes ser embajadora desde el primer día sin embargo lo que recomiendo es que a medida que vayas inscribiendo clientes a menos que ya esté a punto de cerrar el primer rango que entre 50 recién ahí te recomendaría comprar el ivo porque antes serían días perdidos que tendría y obviamente uno tiene que optimizar al máximo el dinero por lo menos nosotros empezamos quebrados cuando iniciamos a hacer negocios digitales entonces podríamos venir pagado de inmediato 10 dólares que el ivo pero sabemos que esos 10 dólares iba y podíamos comer con eso varios días de hecho si íbamos al mercado y comprábamos fruto y verdura entonces yo les recomendaría que ustedes empiecen a trabajar la red de inmediato apenas entiendan que ustedes necesitan un flujo de efectivo si usted tiene un empleo y usted tiene un autoempleo y con eso ni siquiera le ayuda para ni siquiera con eso llega a fin de mes usted necesita un ingreso extra está bien querer estudiar y ampliar tu contexto pero vas a necesitar tiempo para poder seguir estudiando vas a necesitar dinero para poder invertir en ecommerce y hacer tus campañas de facebook ads vas a necesitar dinero si es que en algún momento quieres invertir con tus propias cuentas de dinero aunque no lo necesitas en trading porque también te puedes fondear hay mucha gente que no sabe esto usted no necesita meter su dinero en trading para ganar dinero si usted aprende bien y lo hace bien en menos de un año usted puede estar administrando fondos de inversiones de otras personas y usted puede ganar muchísimo dinero sin arriesgar nada hay gente que no lo sabe y al principio usted no no lo hace con cuenta de real sino que usted aprende a hacer trading con cuentas de práctica entonces usted se puede equivocar son simulaciones pero en el mercado real a ver consulta si uno hace el negocio y ejemplo tengo rango y soy becado o tengo que seguir pagando y yo soy rango 10 mil dólares al mes y soy becado super no sé si más preguntas tan buenas las preguntas me gusta bastante si tienen más preguntas las pueden ir dejando pregunta hay que tener todos los meses dos personas mínimo por ciclo depende cuánto dure tu beca y depende lo que quieras hacer porque si viene solamente a becar te vas a necesitar mínimo dos clientes tu últimos 30 días antes de que si te finalizan tus servicios para decir que al tener rango no pago la academia mensual no porque te necesitas para hacer rango mínimo tener cuatro clientes para los clientes necesitan dos clientes directos pero para quienes somos hay bios necesitamos cuatro clientes directos y eso nos garantiza la beca aumenta la complejidad pero también lo puede hacer o sea es sencillo al bar está hablando hoy día que está firmando como 50 personas por mes bueno no tenemos el nivel de álvaro pero usted si usted hace un buen plan de trabajo mínimo puede estar firmando 12 por meses que sé que lo hace bien vamos a seguir para que vayamos profundizando porque hay varias preguntas que me están haciendo acá cómo se puede obtener a una cuenta fondeada te recomiendo que entres a forex a la sección de de trading perdón y vayas a las clases de eduardo watts y eduardo watts tiene un programa educativo completo para que te puedas fondear y él te enseña todo el proceso y todos los pasos y te muestran las empresas y todo eso para que lo puedas hacer y por ejemplo compré tres meses para aprender trading eso quiere decir que si yo compro el libro tendría que tener a dos personas por cada mes que tengo comprado no creo que están confundiendo vamos a bajar esa pregunta por el stand by rodrigo y vamos a avanzar un poquito más y vuelve a repetir porque a lo mejor la vas a entender con lo que voy a explicar compré tres meses eso quiere decir que tengo tres meses para traer dos personas o el último mes solamente les cuenta el último mes la beca o sea si tú compras 30 días en tus últimos 30 días necesitas inscribir a dos si tú tienes 90 días de educación en tus últimos 30 días necesitas inscribir a dos para obtener beca si tú tienes un paquete de 12 meses y un año en tus últimos 30 días necesitas inscribir a dos para tener becas creo que con eso se entiende súper bien vamos a continuar sigan haciendo las preguntas por favor porque así también puedo explicar más detalle a las personas que no todavía no nos atreven a preguntar ya comisiones que son las comisiones las comisiones lo que nosotros ganamos en relación al volumen de ventas nosotros tenemos un volumen de ventas mayor a lo que estamos ganando obviamente no está detallado el plan de compensación en este pdf que les estoy mostrando este el detalle del plan de compensación lo estamos de hecho detallando analizando y respondiendo dudas en vivo así que es importante que lo estén viendo ahora qué son las comisiones son las bonificaciones recibidas por el ivo o sea por nuestro nosotros que somos embajadores o por usted si es que lo desea hacer por las ventas que se realiza en su programa de embajadores de acuerdo a este plan de compensación el embajador mind ibo es la persona natural o jurídica usted lo puede hacer como persona natural o como empresa nosotros lo hacemos como empresa si usted lo quiere hacer como empresa eso es mucho mejor en más beneficios fiscal y tributario en todos los países para las personas que somos empresa y te ayuda que también puedas crecer en patrimonio a largo plazo muchísimo muchísimo más rápido que hacerlo como persona natural pero si usted lo quiere hacer como persona natural no hay ningún problema pero ya cuando empiece a ganar dinero le recomiendo que tenga empresa y hablo de dinero que ya sea un poco más serio o sea más de lo que está ganando actualmente embajador mind ibo es la persona natural o jurídica que promociona los productos o servicios de mind es como si yo me asociara con claro por ejemplo no soy claro pero yo soy un distribuidor de claro así se hace en chile por lo menos me pongo la camiseta de claro y salgo a hablarle a todo el mundo acerca de claro y lo que busco es que estos clientes compren los servicios de claro a través de mí por todo ese volumen de venta que le hago a claro claro me paga una comisión por los volúmenes de ventas aquí ocurre de la misma forma la diferencia es la única diferencia entre las ventas que se hacen tradicionales y las ventas que nosotros hacemos es que acá nuestra compañía no paga por publicidad claro si pagan muchísimo por publicidad y pagan menos comisiones sus distribuidores pero acá la publicidad y la comisión prácticamente te la pagan directamente a ti porque tú ya hiciste la publicidad con anticipación para la empresa y cuando se hace el pago de tus clientes es porque realmente hiciste la venta entonces en relación a tus ventas te van pagando esto es mucho más poderoso te pagan un porcentaje mucho más fuerte pero ojo no comienzas desde cero todos los meses todos los meses inicias con volúmenes porque una vez que ya empezaste a crecer tu organización este es el tema de las ventas tradicionales todos los meses inician desde cero la gente que vende fp y sapre telefonía planes de cualquier tipo de servicio todos los meses inician el contador desde cero pero usted sus clientes van a generar volúmenes cada 15 días entonces va a tener dos dos ciclos de facturación donde clientes para van a tener volúmenes de ventas que tú los puedes comisionar pero además de eso tus clientes y tus embajadores van a seguir aumentando o por recomendación o por querer construir una red de negocios van a seguir teniendo más clientes dentro de su red todos esos volúmenes de venta también son parte de tu equipo y porque tú estás ayudando obviamente te involucra dentro del crecimiento este es un trabajo en equipo y tienes que involucrarte en la cancha para poder hacer crecer una organización si ustedes si no se dieron cuenta lo que nosotros hacemos y yo estoy en la cancha prácticamente todos los días porque a mí me interesa que hayan más personas que entiendan lo que yo entiendo así también entendió álvaro o tamara o felipe con lucero o matías con con denis o valentina góngora o muchas personas más de la organización que muchos líderes con muy buenos resultados hoy día estamos viajando con 25 personas de nuestra organización me tienen muy feliz no estamos yendo al retiro liderazgo de cusco que es uno de los bonos que vamos a ver acá vamos acá entonces el el estado activo que significa estar activo esto es importante el ivo main tendrá un estado activo siempre que de manera mensual compre mínimo 100 puntos en puntos o servicios main más su paquete hay vio o cuando tenga una beca ivo que es lo que nosotros tenemos y compre su paquete y vio o sea lo mínimo que puedes tener como activo son 100 puntos si usted inicia por ejemplo por decirte algo trading más hay tx son 240 dólares tres meses pero te dan 200 puntos por ejemplo 200 y pico puntos de volumen o sea lo mínimo que tienes que tener para cobrar dentro el plan de compensación son 100 puntos de volumen directos esos son tu estar activo puede ser un paquete mensual que son 100 puntos y si tienes no sé ese mes por ejemplo 8 directos ya tienes mínimo 4 que es lo que te pide el plan de compensación entonces tienes compras un paquete de 100 dólares y en ese mes firmaste 8 personas y de esos 8 son 8 clientes 4 de ellos te van a contabilizar los que tengan el paquete mayor para darte beca son 30 días o 60 días o 180 días ya y con eso ya tienes los requisitos cubiertos tener tus servicios activos y tener tu vivo pagado y con esas dos cosas ya cobras el plan de compensación completo que es el ivo becado el ivo becado es aquel ivo que refirió a cuatro clientes se acuerdan que les dije que con un cliente que tiene beca es con dos clientes un ivo que es un embajador para estar con sus servicios con beca necesita cuatro directos cuatro clientes deben ser clientes si de esos cuatro clientes por ejemplo que son directos a qué se refiere con directos que son inscritos directamente por ti eso es un directo por ejemplo pilar quién es la persona que te inscribió dentro de mine y ustedes por ejemplo que están acá conectados en la sala tenemos más de 58 personas acá en la sala álvaro por ejemplo quién más por favor anoten quién es cuál es el nombre de tu patrocinador o patrocinadora esa persona tú eres directo de esa persona ya pilar eres directa de álvaro rodrigo eres directa eres directo de tamara matías eres directo de lucero javier eres directo de nicole chris eres directo de matías y denis pamela directa estefi no sé si me van siguiendo les voy a hacer unos dibujitos pasando este tema ya para que me vayan entendiendo mucho mejor y si ustedes no están entendiendo algo escríbanlo porque me interesa que esto quede muy claro para cada uno de ustedes ya me doy el tiempo así con mucha paciencia sé que todos comenzamos desde cero yo también fui el más preguntón de la sala en algún momento así que entiendo a quienes quieren crecer y pregunten no importa si la pregunta usted dice no por la pregunta tonta no no existen preguntas tontas es más tonto el que no pregunta hay un dicho acá en chile por ahí ya cernia dice óscar es buenísimo buenísimo ya saben entonces quienes le inscribieron esa persona es tu patrocinador y tú eres su directo ya ahora a lo mejor esa persona dentro del organigrama no te puso directo abajo porque ya tiene una organización esa persona a lo mejor te colocó debajo de otras personas y esas personas que están entre tu patrocinador y tú dentro de tu del plan dentro de la estructura del plan son tus a planes ya les voy a comentar eso más adelante para que para que lo puedan entender qué significa ibo ibo en inglés es independent business owner en español es dueño de negocio independiente o dueña de negocio independiente porque no tiene género eso ya se entiende lo que es las comisiones embajador mind ibo estado activo ibo becado hasta acá me van entendiendo si entienden escriba un uno a través del chat y si no escriba yo para esperar que usted haga la pregunta vamos a continuar que es mine mine es word mine se hace es una sociedad anónima cerrada recuerden que nuestra empresa es una empresa constituida y la sede principal está en perú allá se pagan impuestos allá se tributa y todo lo que tiene que ver con la empresa si usted quiere ver los registros de nuestra empresa la sunat que es el servicio de gobierno que fiscaliza las empresas tradicionales usted puede pedirle a la persona que le invitó para que le envíe esos datos y usted pueda corroborar que nuestra empresa mueve dinero para impuestos y todo eso esto da mucha creencia la mayoría de las empresas de redes de mercadeo no hacen lo que nosotros hacemos legalmente y tributariamente hablando de hecho de todas las empresas que yo conozco del extranjero que crecen en los países de latinoamérica muy pocas empresas conozco que se han constituido en algún país de latinoamérica para tributar nuestra compañía tributa y tiene empresa constituida en argentina en perú y en eeuu y va a abrir una cuarta sede además de eso en uruguay porque porque está haciendo todo esto porque la empresa está creciendo muchísimo y todo el crecimiento que tiene lo necesita tener todo reguladísimo para poder llevar a la empresa a hacer el siguiente unicornio que es la visión de nuestra compañía que es ser una compañía de un billón de dólares en ventas en menos de cinco años como ya lo hizo mercadolibre que es un unicornio más o menos me pierdo en los rangos ya lo vamos a revisar main si está calificado porque tributa bueno gisela es de allá de perú y ella también sabe lo que es la sunat la sunat vendría siendo como el servicio impuesto interno acá en chile y de hecho ya sí que son complicadísimos de hecho en perú he visto amigos que siempre han estado medio ahí complicados con la sunat bueno vamos allá amigos de empresas tradicionales obviamente ya que lo que es un paquete eeuu el paquete eeuu es tu franquicia de negocios cuando tú pagas el eeuu el independent business owner es un paquete que te faculta para que tú puedas ser embajador de la marca y tú puedas ganar comisiones por los volúmenes de ventas el plan de compensación que lo que es es el presente documento que determina las condiciones generales y particulares para participar del negocio de main y cobrar comisiones embajador main que es lo que es un embajador main el embajador main ibo es aquella persona natural o jurídica como ya se los comenté que se asocia a main para desarrollar de forma autónoma e independiente un negocio basado en el modelo de programa de embajadores en main el embajador main ibo puede generar ganancias basadas en la venta y o bueno venta o consumo de productos y o servicios provenientes de sus clientes el embajador main vinculado de manera personal y de todos los embajadores main ibo integrantes de la organización descendiente y sus respectivos clientes aquí en perú se deben tributar bueno main es una de las empresas más formales que he visto sí, 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 la verdad yo he estado en varias empresas tengo 11 años de experiencia en la industria de redes de mercadeo hemos cobrado bien en algunas empresas pero en main es la empresa que mejor hemos cobrado y nosotros acá en chile replicamos lo mismo como main está regular en perú lo que nosotros hacemos acá le tributamos de hecho al extranjero a main y le tributamos en dólares y en base a eso también nosotros justificamos nuestras ganancias nos pudimos comprar el auto ahora hace poco con dani en un pago y fueron varios miles de dólares o sea estamos hablando de que fue un pago en varios miles de dólares si nosotros no tuviésemos un historial tributario que acredite que nosotros estamos ganando lo que ganamos formalmente en chile nosotros no podríamos haber comprado el auto y eso hace que nosotros tengamos un retroceso en el crecimiento por eso hacer las cosas bien te conviene y nosotros acá en la compañía privilegiamos a la gente y ayudamos muchísimo a la gente que lo pueda hacer así exacto, lavado activo entre otras cosas más que se ven bien transfugadas que ojo, no quiere decir que sea transfugada pero lo mejor siempre es hacerlo profesional porque eso es duradero eso es lo que yo he visto que hacen por ejemplo las personas que ganan al mes 3 millones de dólares en esta industria y conozco y he estado compartiendo con personas que hacen millones de dólares mensualmente en esta industria ese nivel de movimiento es el que nosotros queremos tener pero si lo haces en negro no funciona vas a tener que pagar impuestos obviamente pero ahí también de tus activos puedes pagar a buenos equipos de contadores y tributarios y ellos te van a ayudar con el reglamento de cada uno de los países para que puedas pagar menos impuestos y para que tu dinero pueda tener un mayor flujo por así decirlo tengas más dinero libre para poder seguir creciendo eso también es inteligencia financiera pero no es el tema al día de hoy requisitos para vincularse como embajador main esto es muy importante ser mayor de edad o sea, para ser embajador y ganar dinero necesitas ser mayor de edad en cualquier parte del mundo sea un empleo, sea una empresa tradicional en la cual vas a ir a trabajar o tengas una forma de generar ingresos no sé cómo serán las leyes de diferentes países sin embargo, si en su país por ejemplo no sé si acá en Chile funcionará así si alguien tiene 17 años y un padre o madre hace un papel notarial diciendo que sí dan el apoyo no sé si funcionará de esa forma pero creo que en algún momento lo escuché no sé si funcionará la verdad no es un consejo ni nada pero si usted conoce a algún abogado que le pueda corroborar eso o algún contador y sepa certeramente le agradecería que nos pueda ayudar con ese tipo de dudas el segundo punto es haber leído y aceptado los términos y condiciones que aparecen en el momento de adquirir los productos y servicios main el contrato de embajadores main ahí vio el código de ética y el presente plan de compensación recuerde que hay un contrato para el embajador que usted debe leer hay un código de ética que mide el comportamiento o que le define, le marca la cancha qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer dentro de la compañía porque así también lo pueden sacar de la compañía por violar el código de ética y el presente plan de compensación deben haber leído todo esto y es importante que usted si va a construir un negocio y espera ganar dinero usted necesita informarse yo no me dedicaría tiempo completo a hacer esto porque lo hago tiempo completo y solamente me dedico a esto no lo haría si no me hubiese interiorizado en saber por qué hago lo que hago si no, no me interesaría hacer esto y buscaría un vehículo en el cual domine pero he decidido darle mi vida a esta industria de redes de mercadeo para poder entenderlo lo acabo de enviar al grupo de Whatsapp, Matías si alguien lo puede volver a compartir dentro de los demás grupos se lo agradecería haber leído y aceptado y firmado el contrato de embajadores Mind IDO el IVO cuesta 9 dólares con 99 al mes de hecho también creo que llegó al correo pero si son nuevos si tienen una o dos semanas no les llegó pero si ustedes van a su oficina virtual en mind.vip se van a la parte de documentación o bibliografía bueno, empresa, documentos y ahí pueden encontrar también el plan pero lo acabo de enviar al Whatsapp si alguien lo puede reenviar se lo agradecería a ver si no sé si alguien ya lo envió creo que no se me está actualizando acá el compo ya voy a enviar también todo lo que le estoy diciendo a los grupos ya porque me están llegando los mensajes por interno igual pidiéndome los documentos todo lo que le habla acá lo voy a enviar a los grupos nuestros paquetes educativos el código de ética está dentro de la oficina virtual igual dentro de la documentación ahí están todos los PDF la matrícula no sé si usted ha visto que nuestra compañía tiene una matrícula 35 dólares esa es la matrícula con la matrícula lo que hace usted tiene la facultad de tener los servicios dentro de la compañía usted tiene una oficina virtual con esto entre otras cosas más la duración es indeterminada se paga solamente una vez esto es una vez que se te abre el portal dentro de Mind y no genera puntaje es solamente una matrícula esto no genera volumen o sea usted no gana más ni menos porque alguien se matricule sino que usted va a ganar porque alguien está comprando educación por favor no sé si entienden esto por favor envíenme un 5 a través del chat si lo entienden esto es importante la matrícula no genera comisión usted no gana dinero porque alguien se matricule usted gana cuando alguien compra un producto o un servicio ¿ya? a ver quién más está conectado por favor envíame un 5 a través del chat si entiende esto los menores de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar el contrato de trabajo solo si realizan trabajos ligeros que no perjudican su salud y su desarrollo siempre que cuenten con autorización expresa del padre o la madre buenísima gracias Priscila muchísimas gracias ahí está la info ¿eso aplica para Chile o indeterminada? e indeterminada o diferentes países a ver empresa biblioteca ya cuando entran a la oficina virtual van a empresa biblioteca y ahí le aparecen los documentos cobro bonificaciones te aparece apertura cuenta Payoneer cobro bonificaciones cobro bonificaciones Perú contrato IPO empresa plan de compensación las notas de prensa igual que han habido cerca de nuestra compañía y los términos de condiciones super yo aún no abría mi oficina virtual no sé cómo se hace vas a mine.vip mine.net.vip y puedes ingresar te los voy a enviar acá en el chat después le pueden pedir ayuda a la persona con la cual están trabajando para seguir profundizando vamos a seguir acá para poder avanzar porque ya estamos en los últimos minutos y queda muchísimo contenido va a avanzar muchísimo más rápido ahora tenemos paquetes de trading de e-commerce están los paquetes de trading e-commerce que se llaman premium pro pack está el split pack que generalmente no lo recomiendo mucho porque va a hacer que tu crecimiento no sea como debería ser están los paquetes también educativos de ITX trading más ITX está el paquete de WEM el WEM que se lanza también paquete de solo estos son los agregados los add-ons está el elite pack el CLF vamos acá a desglosar usted puede comprar trading o cualquier paquete de nuestra educación en realidad lo puede comprar por un mes lo puedes comprar por tres meses o por un año si usted hace los cálculos lo más conveniente es un año pero la mayoría de la gente no tiene ese presupuesto la mayoría compra este de hecho el paquete más vendido son los trimestrales porque en relación a costo-beneficio es lo que más sale a cuenta porque los paquetes mensuales es perder dinero hablo que es económico pero está perdiendo dinero imagínate que trading más e-commerce tres meses son 320 dólares te sale a 106.6 dólares al mes compre trading trimestral con ITX por eso tiene 200 puntos porque tiene el trimestral ITX por ejemplo acá el trimestral te da el normal de trading te da 200 puntos pero si nos vamos acá por ejemplo en ITX ¿dónde está? ah no aparece acá pero el trading el trimestral ITX se te suma el segundo paquete educativo es que hay TX con trading y por tres meses por 240 dólares por 40 dólares más te da 210 puntos sí, sí y tenemos acá entonces e-commerce que vendría siendo lo mismo un mes 100 dólares tres meses 200 dólares un año 700 dólares y si sacan la cuenta este este es como este es como si ustedes compraran estos pero el 50% de descuento 150 dólares por los dos paquetes en vez de uno por 150 dólares un mes 320 dólares tres meses y 1190 dólares el año aquí te sale 50 dólares el mes por cada uno de los paquetes educativos el split pack vendría siendo lo mismo pero te divide los puntos por cada ciclo eso haría que esos clientes no estén calificados para ti por si tienes pocos clientes la matrícula vuelve a ser la misma 35 dólares están los paquetes que se agregan si usted ya tiene alguno de estos paquetes que le mencioné antes usted puede agregar por ejemplo mensualmente si es que no tiene ITX usted puede agregarlo por 50 dólares al mes y obtiene 35 puntos de volumen trading más ITX acá está 240 dice 200 puntos pero en realidad da 210 puntos de volumen el año son 700 840 dólares si 840 dólares y da 700 puntos aquí tengo la duda no sé si está dando 700 puntos creo que da un poquito más este 735 muchísimas gracias 735 da este WEM para agregarlo si usted ya tiene cualquier paquete educativo un mes son 40 dólares te da 30 puntos de volumen 3 meses son 80 dólares además conveniente obviamente te ahorras 40 dólares 60 puntos te da volumen y un año te da 210 puntos de volumen por 280 dólares aunque acaba de salir el paquete de WEM más el paquete Elite y ahí lo pueden consultar lo vi a Nach lo envía al grupo de hecho envía al grupo WEM si usted lo quiere contratar por 3 meses puede ser WEM con e-commerce o WEM con trading aquí se equivocaron WEM con e-commerce te va a dar 225 dólares lo que te cuesta y te da 205 puntos de volumen el paquete Elite que es uno de los más convenientes a mi consideración 170 dólares un mes por 3 academias 360 dólares al mes por 3 academias aquí te sale 120 dólares al mes te da 330 puntos de volumen con este paquete hago los ejemplos porque es el más conveniente con este paquete si firmas 4 clientes con esto ya te ganas 350 dólares el volumen es lo que te sirve para contabilizar cuánto vas a ganar en dinero por eso le hablo del precio del precio del paquete y los puntos para que usted haga la relación porque en relación a esto vamos a ver el plan de compensación ahora Mind CLF la certificación de libertad financiera agregarlo cuesta 65 dólares un mes no esto es comprarlo 65 dólares un mes 115 dólares por 3 meses y 445 dólares el año y te da 50 100 y 400 puntos respectivamente ciclo de negocios y cálculo de comisiones ciclo de negocios y cálculo de comisiones las comisiones generadas por los embajadores MyNaveo corresponden al rango calificado al cierre de cada ciclo ¿se acuerdan cuáles son los cierres de cada ciclo? muchas gracias Chris el Elite más Web trimestral cuesta 390 dólares y da 340 puntos a ver está bueno piensa que el Elite actualmente fuera de la promoción que tenemos en estos momentos cuesta 395 dólares con la matrícula o sea el más conveniente de los paquetes actualmente si ahora estamos este es el último día de matrícula gratis o sea alguien que hoy día inicia con el Elite más Web paga 390 dólares como no va a pagar matrícula se queda con matrícula gratis pero se lleva más servicios educativos que si solamente pagar el Elite el día de mañana o sea hoy día ya te puedes ahorrar una buena cantidad de dinero o la gente que ustedes han invitado se pueden ahorrar una buena cantidad de dinero entonces vamos a ver acá la fecha número 1 número 1 de cierre de ciclo de negocios ojo esto es importante que lo entiendan no sé si están leyendo esto los cierres de ciclo dependen del país en el cual te inscribiste los días 15 de cada mes a las 23 con 59 horas del país de tu inscripción yo soy de Chile por ejemplo a las 23 59 horas de Chile el día 15 a esa hora ya hasta ese punto ya hasta ahí se calculan mis comisiones y luego de eso el segundo cierre de ciclo porque estos son dos cierres de ciclo por mes el segundo cierre de ciclo es el día 30 de cada mes a las 23 con 59 si usted es de Perú por ejemplo es a las 23 59 de Perú su cierre de ciclo o si usted vive en Colombia o en Ecuador pero ese horario de las 23 59 de Colombia o de Perú o de Ecuador son las 1 con 59 de Chile entonces si en su país cerró el ciclo por ejemplo en Chile cierra el ciclo hoy día y tenemos dos horas de diferencia y nosotros todavía tenemos equipos que están cerrando en Perú todo el volumen que sigue entrando en Perú todavía sigue contando para nuestro ciclo de ese ciclo si usted tiene personas en California por ejemplo que sería como lo último en cerrarse eso creo que debería estar cerrando como a las 4 o 5 de la mañana de Chile usted tendría hasta esa hora para seguir inscribiendo gente en California o en ese lado costero del Pacífico de Estados Unidos los puntos cuántos ciclos sirven muy buena pregunta Carolina dos ciclos o sea usted inscribe a alguien y usted puede comisionar de ese volumen de ventas por dos ciclos consecutivos esto es algo espectacular yo que estoy en Colombia podría seguir hasta la 1 59 no hasta las 23 59 de cada país sería yo hice el ejemplo porque sería las 2 de la mañana de Chile si es que allá en Colombia son las 12 de la noche por eso hice ese ejemplo ahí es bueno qué bueno que se entienda qué bueno que se entienda si van haciendo preguntas vayan haciéndolas vayan haciéndolas son buenas preguntas cuando reconsumen devuelven me vuelven es exacto cuando la persona vuelve a pagar usted vuelve a tener el puntaje del paquete que esa persona compró pero cuando una persona vuelve a consumir un paquete mensual o trimestral o anual ya no paga nunca más beca perdón nunca más matrícula o sea la matrícula se paga la primera vez que alguien inicia y si estás entrando estos días que estamos con promoción hasta hoy día hay promoción de entrar sin matrícula o sea puedes pagar sin la matrícula que son 35 dólares de descuento es como si estuvieras reconsumiendo de hecho pero estás entrando ya consideraciones específicas la fecha número 1 y número 2 de cierre de cada mes se contabilizará el puntaje del embajador Mind IBO del ciclo de negocios recién cerrado o sea por ejemplo de lo que tú cerraste el primer ciclo también te va a contar para el ciclo siguiente pero más lo que tú sumes al ciclo siguiente te va a ayudar a cerrar un rango más alto o sea con el volumen de dos ciclos vamos a cerrar siempre el rango más alto ahora se los voy a dibujar de hecho no sé si les gusta el dibujo pero yo tengo mi artes de dibujo por acá deberían estar viendo mi pantalla si hay una pizarrita blanca ok va muy rápido porque ya el tiempo está ajustadísimo vamos a dejar esto por acá por mientras ya miren les voy a dibujar una línea de tiempo pensando que esto son ciclos ya no son meses sino que son ciclos se entiende ¿verdad? los ciclos ¿cuánto duran? a ver si me va siguiendo ¿cuánto dura cada ciclo? 15 días muy bien muy bien 7, 7, 7 acá en Chile acá en Chile las calificaciones la básica el tope máximo son el puntaje el 7 en algunos países el 10 en Perú el 20 acá en Chile el 7 a plus ok esto es importante que lo entienda ¿cuáles son los días de inicio de los ciclos? a ver si me puede ayudar ¿cuál es el día de inicio de cada nuevo ciclo? por ejemplo vamos a pensar ahora en octubre ¿qué día inició el ciclo en octubre? el primer día de octubre ¿cuál fue? el 1 vamos a notarlo acá el día 1 de octubre ¿y cerró qué día cerró el ciclo? inició el 1 y cerró el 15 muy bien y luego el ciclo siguiente ¿qué día inicia? el 16 muy bien ¿y qué día cierra? vamos a ver ¿qué día el último día de octubre? el 30 30 30 30 ¿qué día inicia el ciclo siguiente? exacto 31 ¿y qué día cierra? bien me van siguiendo ¿qué día inicia? 16 ¿qué día cierra? noviembre cierra con el 30 ¿qué día iniciamos? el 1 de diciembre y acá cerraría el 15 ¿me van siguiendo? octubre tiene 31 exacto por eso iniciamos el día 31 acá noviembre exactamente exactamente ok sigan sigan lo que les voy a dibujar ahora porque esto es importante acá este eres tú y supongamos que este primer ciclo que estás comenzando haciendo lanzamientos de negocio haciendo presentaciones y todo eso o sea que el ciclo no termina en el último día cada mes no lo que explicamos recién en el plan de compensación es que si un mes tiene 31 inicia el 31 y si no tiene 31 inicia el 1 si buena pregunta buena pregunta vayan haciendo todas esas preguntas si les queda una duda de inmediato de inmediato no se queden con nada de inmediato pregunten aprovechen todo este tipo de instancia ya este eres tú por ejemplo que está acá y supongamos que inscribiste a tres personas tu primer ciclo que es este ya inscribiste a tres clientes está recién comenzando no entiendes muy bien cómo funciona normal no hay problema que es lo que sucede el siguiente ciclo cierra este ciclo con qué rango supongamos que ellos inician con el paquete trimestral elite son 330 puntos de volumen en cada línea qué rango cierras tú este primer ciclo qué rango cierras el primer ciclo para quienes lo saben obviamente hay gente nueva acá ninguno exacto por qué no cierras ninguno porque el mínimo de volumen de venta para un 350 se necesitan 1200 puntos de volumen ese es el mínimo ahora qué pasa si iniciando el día 16 firmas a otra persona y esta persona va acá en tu cuarta línea y se firma también con el paquete de 330 30 qué pasa si tienes un paquete por acá de 330 otro por acá de 330 otro por acá de 330 y otro por acá de 330 ya eres entre 50 sin embargo te suman te están sumando el volumen que hiciste en los primeros 15 días te lo están sumando con los otros 15 días me van siguiendo es que pueden ser dos incluso si son paquetes mensuales si tienes cuatro clientes con 100 puntos en cada línea en cuatro líneas necesitarías 12 clientes pero si son paquetes trimestrales que es menos trabajo de hecho son tres veces menos de trabajo se te hace mucho más sencillo si se dan cuenta le estoy haciendo un ejemplo con lo que hace que sea tu progreso más rápido probablemente no vas a llegar a firmar trimestrales todos trimestrales que sean elite pero también vas a firmar trimestrales de 200 puntos a lo mejor te va a salir un anual de 12 meses de 700 puntos y todo eso va a ir sumando pero te doy el ejemplo acá para que se entienda bien hay un mix nunca va a ocurrir solamente con paquete de elite para que lo tengan en consideración ahora una pregunta importante para quienes lo sepan ¿cuánto necesitas para ganar mil dólares al mes? ¿cuánto necesitas para ganarte mil dólares al mes? ¿quiénes lo saben? a ver ¿quiénes ya están viendo en el plan cuánto podrían ganar? mil puntos en cuatro líneas cuatro mil puntos en total muy bien muy bien muy bien ustedes la tienen clara de inmediato ¿eh? a 1700 entre equipos y ahí te aumenta un poco más el volumen pero vamos a hacerlo con lo que requiere menos puntaje que son cuatro líneas este trenario ¿qué pasaría si usted le ayuda a estas cuatro personas a que ellos hagan una presentación por semana en estas próximas dos semanas? usted tendría ocho nuevas presentaciones de negocio esto se llama lanzamiento de negocio lo que hacemos es enseñarle a estas personas a traer nuevos prospectos y les presentamos si usted le presenta en ocho oportunidades a estas personas a cada una de ellas con su patrocinador lo que podría ocurrir es que estas personas vayan por su beca o incluso que hagan un trabajo más eficiente que el suyo y lo voy a dibujar acá con verde si esta persona acá por ejemplo firma dos paquetes trimestrales élites este volumen con tres clientes ya te está dando 990 puntos de volumen acá si hacen lo mismo lo mismo y si hacen lo mismo acá y si hacen lo mismo acá con 12 clientes en total consumiendo paquete trimestral elite de 330 puntos te da 960 no te da perdón 3960 puntos de volumen en total lo único que necesitarías por línea son 10 puntos y se puede agregar un paquete pequeño no sé un add-on se puede agregar web por ejemplo a cualquiera de esas personas que están acá o si compras un paquete trimestral de web en cada una de ellas que tenga el paquete elite ya pasaste los puntos porque son 340 puntos de volumen de hecho mira que inteligente no lo había visto a ver déjame hacer el cálculo creo que esto a ver Chris tú lo habías puesto ¿verdad? ¿cuántos puntos daba el paquete web? ¿da 340 puntos? 340 por 3 te da 1020 puntos por línea qué inteligente mira si esto fuera solamente con el paquete elite web que actualmente cuesta 390 dólares da 340 puntos de volumen con 3 clientes por línea ganas 1000 dólares al mes si eso lo haces en este ciclo te va a contabilizar los primeros 3 que inscribiste el primer ciclo más todo el volumen que entra el segundo ciclo que no es solamente tuyo sino que también es toda esta gente que se está inscribiendo acá estas personas que están también inscribiéndose a lo mejor hay un anual por ahí y que lo que está pasando para el día 30 estaría cerrando en este siguiente ciclo tus 1000 dólares al mes lo que sucede es que a mitad del ciclo siguiente te empiezan a pagar tus comisiones como IVO y la comisión de 1000 dólares si llegas a los 1000 dólares en este ciclo cuánto te estarían pagando en el ciclo siguiente cuánto te estarían pagando en el ciclo siguiente si ustedes lo han visto así cuánto deberían estarte pagando en este ciclo 500 dólares exacto invertiste a lo mejor en un paquete trimestral elite supongamos pagaste 395 dólares si es que incluso entraste con el paquete con matrícula y en un mes en una quincena ya recuperaste lo que invertiste en educación pero además te quedan dos meses más todavía te quedan cuatro ciclos más todavía para seguir facturando ya hay una cantidad suficiente de personas para seguir multiplicando y sabes que hay muchas posibilidades que si sigues haciendo lo mismo el siguiente ciclo te paguen 500 dólares más el siguiente ciclo incluso puedes saltar a 1500 depende del crecimiento que vayas teniendo y así va creciendo el volumen dentro de tu organización lamentablemente no estamos con todo el tiempo nos quedamos a mitad de camino estamos en la página número 8 les parece que continuamos una siguiente oportunidad para poder completar este entrenamiento porque nos daría para mucho más poder seguir profundizando pero si es importante que ustedes hayan aprendido alguna no sé si alguien aprendió algo nuevo el día de hoy no sé si alguien aprendió algo nuevo el día de hoy si créanme que entre más van intervisándose en esto van entendiendo la potencialidad que tienen los negocios con apalancamiento en redes y de seguro le va a incentivar a usted le va a inspirar a decir wow los números me cuadran vea nosotros hoy día hay una duda en todos los ciclos hay que generar esa cantidad de puntos o se van acumulando el tiempo no sé si viste el ejemplo último Rodrigo va acumulando ciclo tras ciclo pero una vez que ya entras al tercer ciclo ya no te cuenta el ciclo primero sino que te cuenta el segundo más lo que sumas en el tercero porque cada volumen lo puedes cobrar dos cierres de ciclo ya al tercer ciclo ya no te cuentan lo que cobraste el primero obviamente no vas a ir cobrando de un dinero que ya se cobra exacto así es así que su familia cualquier cosa duda consulta las pueden ir dejando con las personas que le patrocinaron o con la persona que sea rango GEN 350 superior dentro de su línea de patrocinio y si tienen más duda consulta y quieren más material por favor pídalo a través de los grupos de whatsapp pídalo con la persona que le invitó si usted tiene una mejora para la compañía háblelo en privado con la persona que le invitó si usted tiene algo que agradecer o publicar parte de sus testimonios de éxito o sus resultados o agradecimientos déjelo en los grupos de whatsapp en los grupos más públicos que usted pueda inspirar con su historia a otras personas no sabes cuántas personas hoy día están trabajando calladitas en su casa viviendo el proceso a lo mejor con alto y bajo y una historia más de otra persona que está creciendo es una historia de éxito una inspiración para otras personas que hoy día están calladitos construyendo yo fui a esa persona que leía los chats cuando otras personas tenían resultados y decían wow esa persona está teniendo resultados ¿qué está haciendo? y me iba a meter a su perfil y veía que lo que hacía y todo lo demás y aprendía muchísimo buenísimo buenísimo vamos a seguir trabajando en el plan de compensación les parece pero en una siguiente oportunidad los quiero mucho familia vamos por ese siguiente nivel vamos a seguir Gracias por ver el video.